Todo queda entre Dios, el Padre y tú, esto solo lo puedes mejorar, y todo se repone, perdona, pero hermano, no te preocupes. Confesionario. ¿Qué? ¿No se te juzgará? Exacto. Todo queda entre Dios, el Padre y tú. Exacto. Si el Padre soy yo, se parece a mí, porque tiene skin, mi río. No me pasas, perdón. Listo. ¡Uy! ¿Qué traes de loco? Mírame por enfrente. ¡No! ¡Ay, qué guanta! ¡Esto es el desmodeado! Cuéntame tus pecados. Cuéntame tus pecados, hijo. A ver. ¿Cómo que no he hecho, güey? ¡No! ¡Yo me voy de aquí! ¡Qué puto! ¡Qué puto miedo! ¡Mírame a los ojos! Yo he hecho de que me quedé aquí, güey. ¡Listo! 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 ¡¿Qué pasó, hijo? ¡¿Qué pasó?! ¡Woooh! Aquí no me ves, aquí tú. ¡Hijo! ¡Listo! Pero me da mucha pena con usted padre No te preocupes hijo, mírame a la cara Mírame a los ojos Mírame a los ojos, si tiene la verdad, dijo mi hijo Así está mejor Mire, le voy a contar El primer pecado que hice El primer pecado que hice Fue Ay, qué pinche mujer barbuda me pareció Soy yo ¿Qué estoy haciendo yo, perro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Soy yo? Confía de ti, perro, confía de ti Vamos a ver este Ghibi Qué pinche De repente está por acá para hacer que se está Hacé la güey Chinga Ya güey Ya güey Ya güey Venga, venga, confesame güey Confiésate padre Te puedo ver los ojitos güey ¿Qué pasó? No mames, no me haces asomar Chamo Ya hijo, ya Vuelve a la casa del señor Por favor, espérate Contrólate güey Ok ¿Qué pasó hijo? ¿Qué pasó? Este Este Deja la piccari No es la casa del señor Rascazo Cascazo, perro Yo voy fuera Buenas horas del señor Bueno, me voy Quiero estar con usted Ya da miedo Se cayó un puche Pacazo que se ve de ese lado Ok Ya güey Déjame contarme mis pecados Ok güey Escúchigo Eh Eh Ok, cabrón Que estás bien, güey ¿Qué te iba a contar? No, 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 no Mira, uno de mis pecados Ajá Es Que Que Es como mi cara de sabiduría No manches Mi pecado Es que ya ni me acuerdo De tantos que he hecho Uno de esos fue Robarle el para al braulio Con usted padre No me va a metes en tus religiones Güey Si puedo estar aquí al mencito A hacerlo Madre Claro que no Fue la obra de Sotan Sotan Lando está viendo cada río Está detrás de ti No 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 Le perro 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 Mira, mira Por eso cuando te pego Te pone rojo Porque tienes al diablo dentro Mira, mira Tienes al diablo dentro Y Lo tienes bien adentro Ahora Yo te lo voy a sacar Yo acá lo voy a sacar Yo quiero estar Yo te lo saco Yo quiero estar con usted No 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 Me vas a meter al diablo Vete de aquí Perro Yo me voy a pecar Vete de aquí Ya es el padre Ya es el padre Ya es el padre Ya, hijo mío Ya veslo Ya Por lo que te juntas conmigo Ya no me vas a pensar Pegando el diablo Tienes al diablo bien potente Que se me pega lo tuyo Por eso te salen las manos Perdóname No te estoy diciendo Mira, a veces a mí Cuando me pegas Me pongo rojo Por tu pinche culpa Perdóname Diosito Ya sabes, María Señora de las gracias Bueno, ese es uno Yo no era el mismo Y he hecho cosas Que no estoy muy contento De hacerlas ¿Qué has hecho? Le robé Una espada A la barbuda de Déjate de aquí ¡Cállate! Pues no, que nada más Se ven, entonces Usted y yo ¿Por qué la Edi Están aquí escuchándonos? Perdón, es que Es tu conciencia Es tu conciencia Que te está diciendo Lo que hiciste mal Es la voz de la Edi Edi, está en tu conciencia En el chofer Bueno, le robé Su espada De hecho aquí la tengo Para hacer Se la voy a enseñar Aquí no, aquí no, aquí no Yo solo puro monaguillo Se la enseñe Yo puro monaguillo Padre, usted está bien mal Yo estoy bien, por eso soy padre Yo puro monaguillo Bueno, es el que le toca la campana Padre Esta espada Esta espada Que tengo aquí robada Esta que es Padre Esta que tengo aquí ¿Viste? Esta espada Es robada Padre Tú se besa flecha Usted se besa flecha A los pinchos Tienes o paquete Besa este pan También es robada Padre Yo también tengo pan robado Míral, míral Y eres el padre Padre Tú me citaste Padre Tengo otros pecados ¿Qué otro pecado? Estoy obsesionado con algo Padre ¿Qué estás obsesionando? En poner pene En la ciudad Y por favor Dime que no te lo pusiste A un hijo Llamado Dandelguera Sí, se los puse Se los puse Se los perdón Hijo Le puse Por toda su casa Chengas a tu No perdón Perdón Sí, hijo Continúo Y Y mi hijo Me vio Esos animales Soy un zomélico Yo me vio A los monaguillos Es que No puedo evitarlo Padre Y Y creo que El pecado más fuerte Que he hecho Padre Es Tener un Mete En la iglesia Porque Le he puesto Mete En la iglesia Pero no el que Estaba ahí Padre Si yo no lo puse Yo sí que usted Lo puse Yo no puse Yo lo puse Ve lo que me cuesta Reparar la pinche Y el carajo Para que esté La ropa Yo lo puse Amor a padre Estaba ya 10 centímetros De quemar Todo ese pinche Lujo No, no puede quemar Eso porque se van a salir Los monaguillos De abajo Se les apareció Una rusa Después de eso Voy a ir por ella Y Y Creo que Esos son Todos mis Todos mis pecados Seguramente Que Ninguno de sus pecados Puede ver Una destrucción De alguna casa Ser cómplice En alguna destrucción De casas Ay No me acordaba ¿Cómo vamos a destruir La casa ahora? Claro que no Yo me reformé Yo estoy perdonado Yo estoy perdonado Yo soy perdonado Yo soy perdonado Yo soy perdonado Yo también deberías Confesar Y sí También fui cómplice De Bueno Prácticamente yo no lo hice Simplemente acompañé Pero fuiste cómplice Lo viste todo Y no hiciste nada No podía Estaba loco ese Esteban Este es el que estaba loco Me estaba poseyendo De hablar en ese momento He visto lo que hace Los monaguillos Me dio miedo Yo no quise Que me lo hiciera a mí Así No viste nada Es otro hijo Que tengo que perdonar Ese es el peor Ese es el que Robé las armas Aquí Es el armamento Aquí Dejándole Vente a confesar Contrabande a cosas Tenía que confesar también Ya le puse Vente a confesar Pero no mandes Wax en la casa Al señor Entonces hijo ¿Quieres ser policía? Sí Ok ¿Qué pasó? Te absuelvo Pedro Peques Peques pecados ¡Jerís! ¡JESUS, no me fue! ¡No! ¡Sácha de mis espacias! ¿Qué me ocurre? ¡No, no, no, no! Quiero borrar eso ¡No, no, no! Quiero correr ¡No, no, no! Quiero correr ¡No, no, no! Quiero correr ¿Quién está aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no! Tenia que sacarlo con madre No le pegas a los hermanos Solo recuerda hacer 10 padres de los grandes a los míos Bueno... No hubiera sido... 10 padres de los grandes a los míos Ya me voy Ahora es obligatorio que done algo Ahora sin caridad repartimos su madre No... Ay... Corazán que se... Ya piensas que sí Tienes que donar algo a la caridad ¿Lo que yo quiero? Ah pues... Pensando en los niños le voy a dar algo Pa' que éste se los de... Le voy a dar un palo Las voy a traer como paleta pa' ya Digo si se los voy a dar hijo Todo va a ser pa' los niños No te preocupes, todos estos palos van a ser pa' los niños Ya... Ahí va otra... Otra donación Ahí está Su hermana se está riendo Necesita confesarse también De decirle que sale la que el chamuco Ahí los lingotes... Estos son los lingotes de hierro Ahí está va a ser donación pa' los inquileter Pa' que la repare porque la neta... Aquí... Aquí ya se le escaparon los monigos Esos son los pinches monaguillos que no le van a escapar La monja ha deslizamente desaparecido hijo No aún no sabe quién fue Se la llegó el monaguillo Fincha monaguillo mi hijo No mames... ¿Qué donó? Calabazas... Gloques de hierro... ¿Gloques de hierro? Patata asada... Calabaza... Junque... No mames... ¿Qué donó? Calabazas... ¿Gloques de hierro? Patata asada... ¿Qué estás donando? Jeje... No sé yo te lo doné Ven acá... ¡Rickson! Me siento culpable ¡No manches! ¿Se dio un... ¿Una bola de limo? Sí, güey ¡No manches! Aquí lo voy a dejar todo así para... Esto va a ser más o menos como para ir mejorando la pinche iglesia güey Que me veo medio cagado este pe... Güey, qué buena onda... Ponle paper, así será tu pecado tan claro Sí, ponle... ¿Quieres confesar, tío? Dicenme ¿Hay algo que quieras confesar? ¿Quieres confesar? ¿Por qué? Espera, hijo Deja preparar la cámara y el monaguillo Deja guardar el monaguillo Déjame preparar Es hora de confesar a paper Cuéntame... Tus pecados Pregúntale que quién es Porque yo no sé quién es Y... 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 Y también le preguntas que... 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 Dígame si me viste maldito Conmigo no respetaste esa regla Tú sí tenías el chamuco güey, no era la... Por mi culpa se va a la mierda... Por mi culpa se va a la mierda la... No, manches... ¿Qué hiciste? Donde diga... Donde diga... Yo... 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 Yo me exploté la... Que... 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 Pregúntale... 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 Tú sabes quién es el que puso... Me pegué por todo... Te la llamo... A ver qué te dice... Es que perdón es con la facción del tridente y no lo puede diga... ¡Ah! ¡No me digas! Está adorando a Satan... ¿Qué te dirías? ¡Adoras a Satan! ¡A mete un mergazo! ¡Que... De que... ¡Pregúntale el diablo que pone carteles y sino que es el diablo! ¡Ja! ¡Ap Incredaxo, Satan! ¡Ja! La sierna... ¡Ja! ¡Muy mal, hijo! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Que te digas, hijo... Estoy haciendo la cárcel para... ¡Dios mío, que merecía una luquina! No... ¡Al tridente! ¡Que hay pinche diferencia ahí! ¡Sataná sin un tridente! ¿Qué dice? ¿De dónde vengo esto? ¿De dónde vienes? Ah, sí, pregúntale, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Hijo de mal. Hijo de mal. Ah, pregúntale, ¿cómo entraste al servidor? Deja Ray a toda facción, es nuestro Ray. ¿Qué? Deja Ray a toda facción, es nuestro Lep. ¿De dónde vienes? Hijo de mal. Dime tus pegas. Dile, pregúntale eso, ¿cómo entró al Renz? Esa es mi curiosidad. De lugares que me quiero recordar. ¿De quién es? De viena. ¿Te conociste a Bubba, ya? ¿Conocí? No. ¿Te conociste a la llave, me dijo? Sí. No, no. ¿De lucha? Cuenta, amigo, dime. Estoy para escucharte. No, no. Estoy para escucharte. Y yo digo, sí. Yo sí me voy a meter en su conversación. Nelly, hijo, es tu persona, es tu persona. Es tu persona. Padre amado, todos le amamos la conversación. No sé quién es mi padre. Yo soy tu padre. Sí, sí, vale, vale. Yo soy... Pero ponle, Paper. Yo soy... ¿Paper abandonó el Renz? Sí. No sabemos de dónde viene. ¡Le lo chupó el diablo! ¡Esto es obra del diablo! Por algo se le esconde. Le hubiera preguntado que cómo entró al de este... Tenía, tenía pecados. Este hijo mío. Igual que el peinche, estaba bien pegado. Estaba bien pegado. Como hizo su donación, está perdonado. Ah, sí, hizo su donación. Está perdonado. No importa. Yo soy yo. No importa. Pero he quitándome. No importa. No importa. Loiga. Mira. No importa. Loiga. bajo Ver prepare. Loiga. Quiero agradecer. Loiga. 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 ¡Gracias!